No te cases con un músico Es un marihuana alcohólico No te cases con un músico Es un soñador efímero No te cases con un músico Es un marandrín prolífero No te cases con un músico Es un borrachote incrópido No te cases con un músico Siempre habla con voz apócrifa No te cases con un músico Es un pelagato simpócrita Él es un loco misógino Es un pirujo promiscuo Es un patrote cínico Y es un pito loco impúdico No, no No se casen con un músico No te cases con un músico No te cases con un músico No, no No, no No, no No, no No te cases con un músico Es enamorado y sádico No te cases con un músico Tu destino será trágico No te cases con un músico Él es un inmundo sátiro Él es un loco misógino Es un pirujo promiscuo Es un padrote cínico Y es un pito loco impúdico No, no No te cases con un músico 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 No, no, no No te cases con un músico No te cases con un músico No te cases con un músico ¡Gracias!